Salamanca Bachata Festival Carlos Espinoza Manny Roach Me emborracharé por tu culpa mami Ya me lo imaginé Que eso brinda una vez A ver algo me da con un sonido Siempre sin ser odio Es un almenso Era un peligro de conexión No me sorprenda Si nadie me da con el dolor Me lo imaginé 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 No sabías que no es el marín Me acuerdo que me digas un tema Por el mundo, por el que te vas a seguir No te olvides 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 No te olvides